Hola, bienvenidos. Soy Ángela Funes, comunicadora del BID y hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante del BID Lab que tenemos con Google y Glasswind. Para ello me acompañan Samuel Díaz, coordinador del proyecto, y Daphne Castillo, una de las jóvenes egresadas del programa y la que más lo he aprovechado, entiendo yo. Así que, bueno, para empezar, darle las gracias por estar acá. Un placer. Bueno, si quieren entramos ya en materia. Bueno, Samuel, puedes explicarnos brevemente en qué consiste este proyecto. Este es un proyecto de capacitación para la inserción laboral de jóvenes entre 18 y 22 años que hayan completado el bachillerato y que tengan la vocación o la atracción hacia el área de tecnología. El programa de cursos tiene cinco unidades. Ellos aprenden sobre redes informáticas, sobre sistemas operativos, sobre ciberseguridad, sobre la administración de los sistemas informáticos. En fin, es un programa bastante variado que le da las bases de habilidades digitales que luego les pueden servir para desenvolverse en distintos campos, no únicamente en tecnología per se, porque las habilidades digitales hoy día son transversales. Correcto, correcto. Bueno, y qué mejor que escuchar de primera mano de Daphne cuál ha sido tu experiencia. Así que, Daphne, cuéntanos cómo fue pasar por este programa, qué te gustó más, qué aprendiste. Bueno, a mí lo que más me gustó fueron los amigos que hice y la ayuda que me brindaron todos en el programa cuando algo era muy difícil de comprender. He crecido y he madurado mucho personalmente estando en el programa con las habilidades que he adquirido emocionales y también laborales. Excelente. Hiciste muchos amigos entonces. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pero eso no se distraían, se ponían atentos en la clase. Sí, teníamos un grupo de estudio y teníamos horarios para cada estudiante porque algunos trabajaban. Así nos podíamos organizar y si alguien no entendía, el otro podía explicarle. ¿Y cómo cuántas horas por semana le tenías que dedicar a este estudio? Cada quien podía dedicarle el tiempo que quisiera y estudiar a su propio ritmo. En mi caso, yo sí tomaba notas de todo. Tengo dos cuadernos en donde tengo todo apuntado, pero otros compañeros aprendían más rápido y ellos sí solamente veían los videos. ¿Pero cuántas horas por semana tenías que estar, digamos? Unas ocho o diez horas. Perfecto. ¿Alguna materia que fue la que más te gustó? ¿De los temas o el más difícil que te pareció el más complicado? Mi favorito fue el último, el de subir seguridad, fue el más sencillo. Pero el tercero fue el más complicado, era sobre sistemas operativos y cómo utilizarlos. Y había que utilizar comandos y cosas a la pista. ¿No? Siga. Cosas similares a eso. Y entonces, bueno, era un poco complicado. Bueno. No, pero no importa. Lo importante es que lo terminaste y ahora estamos acá. Y yo quería preguntarle a Samuel, digamos, ¿cómo esto se conecta con la parte de inserción laboral? O sea, ya lo forman, entiendo que dura el programa como ocho meses, ¿no? Más o menos. Sí. En promedio, a los jóvenes les puede tomar de seis a ocho meses terminar los cursos. Como dijo Dafne, van a su propio ritmo. Y el programa, como favorece a jóvenes que están en cierto grado de vulnerabilidad, principalmente, pues si la pandemia y todo aquello, pues a algunos les tomaba más tiempo poder completar los cursos. Pero tiene un componente de pasantías. Nos dimos cuenta de que en el caso de Panamá, a diferencia de Estados Unidos, donde se desarrolló por Google originalmente, terminar este certificado no era una puerta de entrada inmediata a un empleo remunerado. Entonces introduimos el tema de la pasantía. Y a través de la pasantía, el joven gana experiencia y la empresa lo conoce. Y muchas veces, en el caso de Dafne, luego quieren quedarse y ya le ofrecen un contrato laboral. Y esa fue tu experiencia. O sea, ¿tú hiciste la pasantía y te quedaste con esa empresa o cómo fue el proceso? Bueno, actualmente todavía estoy en la pasantía y he aprendido mucho y he puesto en práctica también lo que ya había aprendido del soporte técnico. ¿Con quién estás trabajando? Estoy trabajando con la agencia cultural Punto Bohemio. Punto Bohemio. Muy interesante. ¿Qué le dirían ustedes, digamos, a los jóvenes que nos van a estar viendo a través de este video, que a veces no saben por dónde ir, por dónde empezar, quizás se quedaron a medio palo, como dicen, en la carrera, o ni siquiera empezaron? ¿Qué les dirían? ¿Qué sería como el mensaje inspiracional que le dirían para que avancen? ¿No? ¿Quieres comenzar? Bueno, yo les diría que no tengan miedo de que estén pasando por eso. Es muy común. Y que lo hablen con alguien con quien tengan la confianza. Quizás un adulto maduro que les pueda dar guía. También hay muchos test vocacionales que se conozcan a sí mismos antes de tomar la decisión para que tomen algo que les satisfaga. Muy bien, muy bien. Y tú, bueno, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, yo reitero el tema de la transversalidad de las habilidades digitales. Cada día va a ser más necesario manejar estas habilidades digitales como hoy en día es necesario, por ejemplo, el inglés. Se vuelve un conocimiento, una destreza. ¿Aplicable para todo? Para todo, en cualquier campo. O sea, que trabajes en medicina o que trabajes en cultura o en lo que sea que esté, vas a necesitar idiomas. Y ahora más de uno adicional. Esos son los idiomas digitales ahora, entonces. Y ahora está todo el tema del conocimiento digital porque estamos en la economía digital y no vamos a regresar a lo que había antes. Esto avanza y avanza y avanza. Y quien no lo tenga, pues va a tener muchas dificultades para conseguir trabajo. Perfecto. Bueno, quiero agradecerles. Súper interesante. Vamos a seguir conversando de estos temas a futuro y los vamos a estar invitando. Y bueno, y a los que nos están viendo, decirles que el banco tiene mucho conocimiento a raíz de lo que comentabas y nos pueden seguir en nuestros blogs, en nuestras redes sociales para aprender sobre la economía digital, transformación digital y todo el trabajo excelente que es el BitLab. Así que nos veremos pronto. Gracias. 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 Gracias.